No me saques la calva, joder, que si no, que puta, que da igual, saca lo que quieras, que es broma, que me importa un carajo Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, menudo vídeo que se viene hoy Y siempre lo decimos, es el lindo y no las flechas, pues hoy lo vais a ver clarísimo Hoy estamos, bueno, estamos en un circuito ¿Dónde estamos? Pues estamos en Apastoriza, estamos en Galicia Estamos en PTC, un circuito que hay aquí, que ya vinimos hace tiempo Y hemos venido a hacer el qué, pues aprender a conducir, a hacer un curso Vais a flipar, realmente, ¿cuánto tiempo ganas en un curso? Bueno, pues lo vais a ver, mi primera vuelta, mi última vuelta Hemos hecho el circuito para un lado, un circuito para otro Os va a gustar y lo que decimos siempre, lo dice José Manuel de los Milagros Y le dicen todos los pilotos, son estas, son las manos y no el coche Pues vamos a utilizar un coche Ese también, pero vamos a utilizar un coche que a primera vista vais a decir Esto es una mierda como un piano Bueno, pues la mierda como un piano vais a ver qué divertido es Y qué difícil es de ir bajando tiempos Así que, venga, empezamos, os venís, pues venga El tema del movimiento del volante requiere tres características Que son rapidez, continuidad y precisión Entonces si el volante fuese un reloj, lo normal y lo correcto es en línea recta Llevarlas a las 3 menos cuarto, 1 y cuarto No aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni de cualquier otra manera Entonces para conseguir aumentar la capacidad de giro Normalmente lo que se enseña es un movimiento que se llama anticipar o preparar las manos Bien, que sería, en el caso de girar a la derecha, sería esta la subo, esta la bajo y después giro Con lo cual gana capacidad de giro Si la curva fuese a la izquierda, sería esta la subo, esta la bajo y después giro De la misma manera que cuando llego aquí, giro 15 Si tengo que seguir girando, vale Y quiero seguir cumpliendo esas tres características de rapidez, continuidad y precisión Lo que hago es este movimiento en el que con la mano En este caso, si la curva es a la derecha, izquierda Sigo girando hasta aquí y la derecha se queda quieta Entonces cuando llegas a un tramo y lo vas a reconocer para anotarlo y que luego te lo cante el copiloto Pues la tendencia que tienes es también a retrasar la entrada Lo que implica directamente que si no es necesario hacerlo y tú lo haces La nota ya no está bien, por muy bien que hagas las notas Lo que ocurre es que tú anotas, por ejemplo, poco tarde derecha 5 O tarde derecha 6 Y eso efectivamente no es, está bien definido Pero no es la trayectoria que tú tienes que hacer Pues nosotros aquí en esta curva, perfectamente puedes venir por aquí y tirarte antes Lo que significa, entre otras cosas, que además de ser más efectivo, de generar menos inensio De tener que girar menos el volante Significa, además, que haces menos metros Lo primero que hay que aprender es Aprechar el espacio para generar un campo de visión mayor Lo segundo, mirar lejos Lo tercero, mirar hacia donde quieres ir Cuando yo estoy dándole vueltas al círculo Perdón, esta es la parte delante del coche y esta es la parte de atrás En el momento en que yo acelero, por lo tanto, me desplace hacia allí ¿Qué ocurre con el líquido? Que se va para atrás Y cuando yo desacelero, se va hacia adelante Bien, vale, pues en el momento en que yo estoy dando aquí Le estoy dando vueltas al círculo Está ligeramente levantado y ligeramente inclinado Ligeramente, porque estamos hablando de ir muy despacio Bien, yo voy así En el momento en que yo desacelero O freno El peso lo pongo delante Y a mayor peso y mayor adherencia Por eso el coche se va hacia adentro Independientemente del resto de conceptos Que también está claro que inciden en el comportamiento del coche ¿Vale? Que son físicos Porque al final esto es físico también, ¿no? Vale, si yo voy en esta posición Ligeramente levantado, ligeramente inclinado Y acelero Le quito peso Y a menor peso, menor adherencia Por eso el coche gira más o gira menos Entonces, en definitiva, lo que estamos contando aquí Es algo que para la mayoría de los conductores no existe Para la gente acelerar es que el coche corra más Frenar es que el coche corra menos Y si hay que girar al lado y al otro Como vimos al principio Mueves el volante al izquierdo, a la derecha y giras Bueno, pues básicamente lo que buscamos en un curso de competición Que son cursos individuales Que trabajamos solamente con una persona Es alcanzar un nivel de excelencia máximo A través primero de una serie de conceptos teóricos Que para nosotros son fundamentales Que son los que tocamos Y que luego ponemos en práctica De tal manera Que el objetivo es conseguir Que el piloto sea capaz de mejorar sus tiempos Sin necesidad de asumir un nivel de riesgo más alto Bueno Os voy a resumir Van a intentar que yo Aquí le dicen ser un buen Ser un buen conductor Como dicen ellos Se hace ser un manco de cojones A que aprenda un poco más Y... Coño, que se aprende, eh Bueno Evidentemente Siempre vas cogiendo No, no, no Mucho Mucho O sea, yo lo que he aprendido hoy Ni lo sabía Bueno, pues eso Eso es bueno Y eso además es lo importante Y me lo he pasado Bueno No me voy a enrollar más Vamos al coche Vais a ver Bueno, vais a ver Él dándonos unos tips de cosas Y después en el coche A Santi Que... De bien No nos enrollamos más Venga, vamos Vamos a empezar Bueno, bueno Y para empezar el curso Yo pregunto ¿Qué vamos a usar? Me dicen un Megane Y digo, qué guay Un Megane RS Digo, no, no Ni RS ni nada Un Megane Cuatro puertas Diesel Que si así a primera vista Dices Buah, menuda castaña de coche Esto es un coñazo Ja, ja Bueno Primera cosita interesante Que tiene este aparatito ¿Sabéis qué es? Fuera todos los controles Ni control de tracción Ni ABS Ni nada de nada A pelo Lo primero que hicieron Es subirme al coche Con alguna indicación Y decirme Venga Axel Date alguna vuelta Y a ver qué tal te va Ahí le puedes apurar Un pelín más la frenada ¿Sabes? Hacerlo un pelín más intensa Y más Un pelín más tarde Aquí con el gas Intenta llevarlo todo Con el gas Para afuera y para adentro Le levanta Se va para adentro Y ahí tienes que girarlo Un pelín antes ¿Sabes? Porque ves que al final De la curva Estás como peleándote Para adentro Y por ejemplo Ahora bailaste las manos Axel ¿Y viste que Dios Y empezó a hacer Movil a raras Y después de dar Me parece que fueron No sé si Cuatro o cinco vueltas La vuelta rápida De esta Primera parte Fue 1.547 Después de eso Pues nos tocó Subirnos con Santi Para aprender un poco La teoría Y verlo De primera mano Estas dos Que son las más cerradas O digamos Las maletas De todos Santi gira Como si fueran Cuarenta y cinco minutos Giro, lo gira Lo gira Ahí Y ahí No, bueno Saca la mano esa de abajo Que no la tenías Giras hasta ahí Sí Hasta ahí Vale Y tú sin embargo Giras Dejalo ahí Porque no puedo Tengo que soltar una mano Sí Efectivamente Aparte que tienes que soltar Claro Pero la curva te sale igual El problema es que tardas Mucho más tiempo en rotarlo Porque nosotros le generamos Una cantidad de grados Mayor Al giro Claro Porque lo giras Y gira antes el culo Y lo llevas con el gas Cuanto más lento Más importante es Y después de alguna charla Y alguna cosa más Que no he querido meter el vídeo Para hacerlo muy largo Tocaba poner toda la carne En el asador En este Megane Y con las indicaciones De Santi Fuimos mejorando Vuelta a vuelta Y esta fue la última vuelta Y la más rápida Venga Gas ya Tres mejor Frenos dentro Ahí Espéralo Ahora el gas Demasiado gas Perfecto Venga Cuatro décimas Venga Venimos dos solo Paciencia Y gas Bien Tres mejor Dos mejor Vuelta rápida Vuelta rápida Y un minuto uno Comercio en cuanto Paciencia Ahora el gas Le levanto un NAD Y gas Venga Vamos igual Adentro Ahí está Perfecta Perfecta Muy bien, dos mejor, sigue frenando, perfecto, venga gas ya, freno sin giro, espero, y ahora el gas, muy bien, venga una mejor, dos mejor, tres mejor, bien, viste, ahora dijo bien abierto, ¿no? Muy bien, venga pronto tercera, vamos tres décimas mejor, y subiendo, cuatro mejor, vuelta rápida, frenos, esta es una trayectoria muy, ahora muy cerrada, perfecto, esta fue la mejor, la última, 1.005, ahora le bajamos de bien, 5 segundos, poder, muy bien, buenísimo, molo esta, ¿eh? Y aparte cuando te vas, no soy muy buen conductor, pero sí soy muy buen alumno, correcto, o sea, me gusta, sí, aparte te dejas, joder, vas haciendo, y tú mismo creo que te vas dando cuenta también de lo que te van diciendo, joder, pues es verdad, pues no sé qué, llevamos todo el rato, pues dos mejor, tres mejor, sabes, y guay, tío. ¿Qué os está pareciendo? Parecía fácil el coche aburrido, pero no, ¿estáis aprendiendo algo? Espero que sí, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a subir al Clio, a dar unas últimas vueltas, no os lo he dicho antes, ¿no? Suscribiros al canal, no estás suscrito aún al canal, te gusta el mundo del motor, te gustan los vídeos, venga, no te cuesta nada, suscríbete al canal, y tampoco os lo he dicho antes, acordaros que estos vídeos son gracias a nuestros amigos de TLR Sport, así que, si quieres potenciar ese coche, la mejor opción, pues TLR Sport, y si quieres que no te roben el coche, ¿cuál es la mejor opción? Ponerle un igla en nuestros amigos de Ibe Cars, así que, ya está cayendo la tarde aquí en Galicia, de hecho un día buenísimo, nos vamos a dar más vuelta en el Clio, ¿os venís? Vámonos. Sí, que sí, que es perfecto, te vamos a subir más. No, 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 no. Dentro. Espego. Constante con el gas, solamente en el último pico le levanto, espérale, no, 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 ni, no, 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 no. Sigue frenando, sigue, adentro. Venga, volante derecho y más Freno así para adentro Empiezo a ponerlo Muy bien Muy bien, es muy bien Freno un segundo un poco tarde Cierro y la desespero Nada, venga, vamos a formar ya, formar, formar todo Sigue, 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 está que no te dije, sigue Bueno, listo Muy bien, eh Bueno, necesitamos un oro para enfriar Muy bien, eh Mola este coche 58-57, sí que mola, eh Vas A donde quieras, lo llevas con el gas Venga, pollo, quieres girarle, a huecas Levantas Se va de adelante, de atrás, de adelante, de atrás Qué divertido Es súper reactivo, tío A los órdenes que le das con el acelerador Uy, sí, se cayó Sí, pues luego miramos a ver si se grabó o no Qué divertido Pero sí que mola, sí que mola un juego Bueno, este es Santi, que es ¿Qué tal? Espera, que si no, no se me escucha Este que sale es Santi, que es nuestro instructor del día de hoy Cuéntanos, y ahora, bueno, qué tal el día Muy bien, la verdad es que con algo nos ha sido a gusto Y... Nada, no hay ni puto caso ¿Qué vas a decir? Que soy un manco y que da como el culo delante mía No, no No, no, en serio, joder Y nada, vamos a ver ahora un poquito de telemetría Que es lo que... Bueno, las pruebas estas que acabamos de estar haciendo ahora Entre dos alumnos Y vamos a acotejar datos Vamos a ver dónde es mejor uno Dónde es peor el otro Y intentar, bueno, mejorar un poco En cuanto a nivel de conducción Pues que podemos sacar con estos aparatitos Bueno, Santi, para el que no sepa Correcto Aquí hay dos líneas En este caso es acelerador Correcto En este caso la línea azul es el piloto 1 Que es el que realizó el mejor tiempo Y la línea roja representa el piloto 2 Que es dos décimas peor Aquí, en este gráfico grande que veis Es simplemente el dato del acelerador Que es lo que estamos viendo ahora Y en la parte de abajo estamos viendo la referencia del tiempo La línea azul, que sería la horizontal Es lo que representa el mejor tiempo Y la línea roja, el segundo piloto, dos décimas peor Cuando la línea roja está por debajo de la línea azul Significa que el piloto rojo va mejor que el piloto azul Y cuando está hacia arriba Veis que aquí va creciendo Va perdiendo tiempo respecto al mejor piloto O sea que en la primera mitad del circuito he sido yo más rápido Correcto Y en la segunda alguna he liado aquí Porque me diría que he perdido mucho Exacto, exacto Menudo día, ¿qué os ha parecido? Bueno, os interesaría que hiciésemos un vídeo Dejármelo por aquí abajo Solo de telemetrías Da para muchísimo Ves todos los fallos que tienes Donde aceleras He cortado un poco Porque llevamos una hora y media Viendo la telemetría Para una diferencia Entre la otra persona que he hecho el curso y yo De... Me parece que ha sido uno con nueve o dos Nada Ha sido nada Pero hay mucha... Mucho Aprendes muchísimo Así que si os interesa Que hagamos un vídeo de telemetría Pues oye, tenemos varios amigos ingenieros Y podemos hacer un vídeo Denso Pero si queréis Pues dejármelo por los comentarios Ya con esto hemos acabado Son las... ¿Qué hora es? Las ocho de la tarde Llevamos aquí He salido de Madrid a las cinco... He salido de casa a las cinco y media de la mañana Y hora de recoger todos los bártulos La verdad que un curso súper interesante Yo he aprendido un montón Me lo he pasado muy bien He aprendido mucho la técnica de balancear con el acelerador Y un montón de cosas más Que intentaré poner en práctica a partir de ahora Así que nada chicos Espero que os haya gustado Soto que os haya parecido interesante Y os haya podido aportar algo Que hayáis aprendido Si habéis aprendido algo con el vídeo de hoy Ya me doy por súper contento Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal Darle a la campanita Dejar un comentario Y disfrutar de esto del mundo del motor Así que desde aquí Desde la escuela PTC De Apastoriza Un saludito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!